Doctor, la entrega de un reconocimiento honoris causa nos indica que, más allá de las razones particulares por las que se pueda dar, nos está hablando de una trayectoria en consonancia entre la trayectoria de vida y la trayectoria académica. ¿Cómo se ve hoy con relación a eso que empezó hace algunos años atrás? Yo veo esa vida con un total agradecimiento. Un total agradecimiento porque, lo dije ayer un poquito en el agradecimiento, en el acto, en el habernos permitido a Dios llegar a esta altura, a esta altura como estamos, que podemos disfrutarlo sin ninguna duda, y a toda la gente que permitió que uno hiciera esto. Porque, como siempre digo, nadie hace esto solo. No se puede construir algo solo. Se construye en equipo. Que lo reconozcan a uno, como digo también, frecuentemente porque le toca estar a uno en el candelero porque es decano, por esto, por lo otro. Entonces le toca hablar, le toca estar en el estrado, le toca esto, le toca lo otro, pero en realidad hay un gran equipo detrás, que está velando para que esto salga bien. Y uno siente a esta altura que debería tener más tiempo. ¿Para qué? Para precisamente compensar a toda la gente que viene atrás y enseñarle a todos los que nos dieron lo que estaban adelante. Pareciera entonces que más allá de la disciplina de la que hablemos, poder reconocer el factor humano que tenemos alrededor y con el que vamos interactuando siempre es la constante. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esto es central. Y cuando se pierde de vista la persona humana, caemos en un problemita. ¿Cómo fueron esos desafíos de gestionar equipos, personas, de ir acompañando también? Porque de alguna manera, usted dice, tengo un gran equipo atrás, pero también es un desafío y una presión muy grande estar al frente de esos equipos. Por supuesto, y hemos tenido momentos, y hace poco tiempo también, en la realidad que hoy nos toca vivir en las universidades nacionales, en distintas oportunidades hemos tenido momentos muy difíciles. Muy difíciles, donde también se vio ese acompañamiento y recientemente, en la marcha que se hizo en todo el país, ya no la gente de la universidad pública, la sociedad en general. Cuando nos tocó encabezar, por ejemplo, la marcha que salió de Plaza José para llegar hasta la Plaza de Mayo, que no pudimos llegar, normalmente. Tuvimos que dividirnos y hacer una serie de vericuetos para poder llegar, pero por la cantidad de gente. La gente, además de aplaudir desde los balcones, salía a felicitarnos. Una señora, concretamente, se me acerca, porque había un periodista que le dice, este es el decano de acá, de Ciencias Económicas. Uy, muchas gracias, me dice, porque este que está acá, y había un nene de aproximadamente unos 8 ó 9 años. Ustedes están velando por la educación y la movilidad social futura de él, y eso es lo que a uno lo incentiva a estar más al frente de todas las cuestiones que sigue, y que esperemos tener salud y vida como para seguir haciendo. Totalmente. Y yendo a los temas y a las áreas específicas, uno de los reconocimientos, uno de los puntos por los cuales se lo reconoce, es por pensar modelos contables en la gestión ambiental. Cuénteme, usted fue un pionero en eso. ¿Cómo la vio, para hablar de términos que están de moda hoy? Y acá no tiene que ver absolutamente ni la política, ni absolutamente nada. Simplemente un tema de expertise contable. Un día estábamos con el grupo de colaboradores, pensando en unas jornadas universitarias de contabilidad que se iban a llevar a cabo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, año 93. Y se había hecho en el 92 la Cumbre del Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra. Entonces alguno planteaba la necesidad de que se consideraran patrimonio nacional, provincial o municipal, el bien natural X, cualquiera sea este. Entonces yo planteo algo al equipo. Perdón, si esto forma parte del patrimonio, es un activo del país, de la provincia, de la municipalidad, ¿dónde está registrado? Contablemente, ¿dónde está registrado? Así que yo voy a decir que es un activo y que debe registrarse. Por supuesto, se pueden imaginar que los contadores ortodoxos de la época, de loquito para arriba, me dijeron lo que se puedan imaginar. No estaba muy en boga lo del ambiente, ni mucho menos. Todo lo contrario. Sin embargo, empezamos a investigar. Investigamos normas contables, jurídicamente hablando también, si estábamos en lo cierto. Esto cerraba perfectamente bien. Y entonces empezamos a pregonar este tema de la necesidad de incluir contablemente a los bienes y recursos naturales en las contabilidades, no solamente de nación, provincia, municipio, sino también de las empresas privadas que utilizan un bien natural para tener utilidad. Por ejemplo, una pista de esquí. Una empresa que explota una pista de esquí en Ushuaia, por decir algo. ¿Qué pasa si no nieva? O sea, ese recurso natural nieve, en este caso para la empresa. Hay dos caminos. O me aguanto que no vaya nadie a esquiar porque no hay nieve, o tengo que contratar una máquina de nieve artificial para suplantar la nieve natural. En cualquiera de los dos casos me significa o me puede significar un quebranto. Y por otro lado, a veces todos nuestros políticos se llenan la boca de que los bienes naturales tenemos que cuidarlos. ¿Cómo los voy a cuidar si no conozco lo que tengo? Es decir, asignarle un valor a eso que tenemos. Estoy pensando, por caso, en los incendios de hace un par de años en Corrientes, que los esteros de Libera no pudieron recibir gente porque estaban luchando por eso. ¿Cómo podemos valorizar eso? Cuando nosotros pensamos en un valor, el valor se puede calcular de diferentes maneras. Y lógicamente es un trabajo multisectorial. No lo va a hacer el contador. El contador va a ser el encargado de registrar finalmente. Pero tiene que haber ecologistas, tiene que haber expertos en ciencias ambientales, en lo que fuere. ¿Para qué? Para que lógicamente eso se pueda registrar. Y aunque no se pudiera registrar un arbolito por el valor, un bosque por su valor, con ponerle un peso ya lo tengo registrado. Pero sé que existe. En un parque nacional, yo puedo tomarlo a nivel global y muy fácil de calcular. Porque tanto tú como yo pagamos una entrada para entrar al parque nacional habitualmente. Entonces yo multiplico. Cantidad de visitantes, por lo que pagué por la entrada, y ese es el mínimo que vale ese parque natural, que si se me incendia no podía ir nadie. Simplemente como punto de partida. Y por primera vez, las universidades, empezando por la de Buenos Aires, que es la que nos llamó la atención y nos dijeron. Y esto surgió ahí. ¿La Universidad de Buenos Aires registra sus bienes naturales? Claro. Claro. Al principio dije, no, tienen razón. Entonces eso tiene que hay que transferirlo a la comunidad para que esto sea así. Desde el Consejo Directivo de la Facultad, proyecto para ir al superior, por unanimidad, y con votos de aplauso. Se votó unánimemente en el Consejo Superior que a partir de este año 2024, la Universidad de Buenos Aires tiene obligación de registrar sus bienes naturales, aunque sea por un peso cada uno. Claro. Que sería un registro en positivo, digamos, lo que uno tiene como recurso natural. Lo estoy pensando en relación a, por ejemplo, la medición de huella de carbono, o el crédito de carbono. ¿Cómo conviven o cómo se vinculan estos conceptos con el registro? Eso, lógicamente, eso va a estar dañando el aire, por decirlo de alguna manera. El registro natural. El recurso natural. Lógicamente, tengo que conocer que lo tengo primero, para luego... Nosotros salteamos eso, ¿no? Fuimos directamente a medir el daño. Exactamente. Ahí está el tema. Antes de medir el recurso. Yo tengo que tener el recurso. ¿Cuánto significa para mí ese recurso? No es fácil de medir en pesos, en dólares, en euros, en lo que fuere. Pero estoy seguro que se puede hacer de alguna manera. La riqueza pesquera. En la Universidad Nacional de Mar del Plata nos reuníamos la otra vez y me dice un grupo de empresarios de la pesca. ¿Cómo podríamos ser para registrar lo que las empresas que vienen a explotar el mar argentino conocen, que nosotros también conocemos, pero no lo podemos registrar? Hay que estimarlo. Si ustedes saben cuánto pescan por día, en cuánto estiman esa pesca, multiplíquenlo por los días de pesca, y ese es el recurso que tenemos. Usted me lo cuenta ahora, 20 años después, y parece bastante clara la idea. Pero allá cuando lo trataban, de todo lo que lo trataban, ¿qué no había? ¿Qué concepción faltaba para que no pudiera...? Lo que nos pasa a todos a veces, la resistencia al cambio. Es decir, a todos nos cuesta cambiar mucho. Claro. Porque decimos, sí, claro que tenemos que valorar el ambiente... Y las nuevas generaciones lo ven totalmente normal. Sí. Entonces cuando dices, ¿qué está diciendo este de nuevo? Claro, ponete 30 años atrás. Claro. Con los contadores públicos, que a esa altura tenían mi edad de hoy. Claro. Entonces, ¿qué dijeron? No, no, ¿cómo son...? No, la norma no lo permite. Entonces yo les pregunté una vez, en una reunión de la Federación de Consejos, ¿y quién hace la norma? Nosotros. ¿Las podemos modificar? Claro. Cuando alguien dice, no, la ley dice tal cosa, ¿se puede modificar? Si nos damos cuenta que está equivocada una ley, una norma, una resolución técnica, como le llamamos nosotros, ¿podemos cambiarla? En ese sentido, ¿tiene relación este tema con poder pensar las normas que tenemos a nivel nacional de, por ejemplo, las leyes de presupuestos mínimos para bosques, para humedales, que bueno, están en discusión? Totalmente. ¿Va en esa línea de poder cuantificar? No solamente va en esa línea, sino que yo integro el Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A raíz de esta resolución de la Universidad de Buenos Aires, lo llevamos al seno del Consejo Económico y Social, este proyecto, que lo integran 27 organizaciones de todo tipo, distintas religiones, distintas universidades, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sindicatos, grupos empresarios. También se votó por unanimidad y está el proyecto en la legislatura de la ciudad. Por supuesto, por el momento también durmiendo. Claro, porque muchas veces caemos en una visión hasta romantizadora de la relación con el ambiente, ¿no? Lo queremos, lo cuidamos, pero acá estamos hablando de ponerle un número, de asignarle un valor. Para conocerlo primero. Claro. Porque mucha gente pensaba, cuando empezamos a hablar de este tema, que todo el tema de economía, administración, contrabilidad, no tenía nada que ver con el ambiente. No, no, esto es para los ambientalistas que están un poco navegando. No, no es. Eso tiene su efecto, todo tema ambiental tiene su efecto social a mediano, corto o largo plazo. Y, lógicamente, un correlato económico. ¿Y cómo ve a la Argentina en esta relación de poder medir y cuantificar sus recursos naturales? Muy pionera. Por eso el trabajo que tenemos que hacer con las universidades en una primera instancia, y yo lo mencionaba en la reunión de consejos decanos que tenemos aquí en la UNE en este momento, es ni más ni menos que, si se pudiera replicar en todas las universidades nacionales para empezar, este tema de que tenemos que registrar esto, el campus que tiene la UNE, acá en Resistencia, sabemos cuántos arbolitos tenemos, y suena algo totalmente mínimo. ¿Hay un inventario hecho de eso? ¿Lo tenemos? No, me dijeron. Bueno, claro. Que parece, estoy pensando cuando uno, en el terreno inmobiliario, en el mundo inmobiliario, cuando uno va a mirar un terreno, cambia su costo, su valor, de acuerdo a, justamente, si tiene más árboles, menos árboles, eso está visto ahí. Y si yo tengo que sacar este árbol, no es que no lo puedo sacar, tengo que hacer un estudio de impacto ambiental para, por qué podría reemplazar este árbol, o dónde lo podría llevar para que el impacto ambiental no existiera, o fuera el mínimo. Y en el mundo privado, se... Lo reciben mejor, aunque parezca mentira. Claro. Están recibiéndolo porque, este ejemplo que dábamos de la pista de esquí, y tantas otras cuestiones. Yo pongo un pequeño lugar de comidas cercano al río, y el río, por X motivos, se retira a 30 metros del local, que era un montículo de tierra, no sé quién va a ir. En la idea... En la idea del valor que tiene el bien natural para la explotación privada. Que la nieve, o el río en este caso, no es de mi propiedad, pero yo lo utilizo económicamente para mis fines, que son económicos. Por lo tanto, tiene un valor económico. ¿Y el impacto global de estas decisiones privadas? ¿Cómo se puede pensar o se puede...? Sí, sí. Y además, otra cosa. Lo que yo no puedo hacer, o no podría hacer, pero que evidentemente se hace, si yo tengo un incendio forestal importante, es todo quebranto de este periodo. Porque se incendió de repente y yo no tenía nada registrado. Si yo, de alguna manera, lo vengo amortizando por el daño, que tú mencionabas antes, lógicamente estoy previendo de alguna manera que en algún momento puede ocurrir eso. Hasta es totalmente mejor, digamos, para la empresa poder prever esta situación. Usted me decía hoy, es resistencia al cambio, la demora en poder implementar este paradigma. El reconocimiento, digamos, de esa situación. Claro. Uno dice, bueno, como que cierra por todos lados. Porque uno puede anticipar, puede reducir las pérdidas, los costos. Entonces, hay que ir hacia eso. Los modelos académicos, o sea, cuando estamos formando contadores y contadoras. ¿Estamos hoy formándonos en esta mirada? Bueno, eso es fundamental. En la reforma del plan de estudios que hizo la Universidad de Buenos Aires, a raíz de los nuevos estándares que sacamos en el año 18, 19, prevén que el tema de contabilidad social y ambiental estén en la currícula obligatoria. Porque además resultaba ridícula otra cuestión. Si hay una resolución técnica, hay una norma contable que dice que hay un balance social, ¿cómo el futuro contador público no le va a explicar que tiene que hacer un balance social? Es ridículo. Es totalmente ridículo. Bueno, partiendo de eso, imagínate lo que no está legislado todavía. Agradecer por todo lo que podemos hacer por la Universidad Pública. Volviendo al principio de nuestra charla, ¿qué desafíos le quedan por delante en este camino de construcción, en el ámbito académico, universitario, pero también de aporte a la República? Bueno, yo creo que seguir transfiriéndole primero a todo ese equipo que tenés, que es maravilloso, de distintas generaciones que vienen detrás, de la necesidad de que la universidad siga investigando y siga trabajando para devolverle a la sociedad todo lo que le da. Porque la sociedad es la que sustenta a la Universidad Pública. Y entonces el deber nuestro, no es que es nosotros, porque somos buenos, es nuestro deber decir, te devuelvo sociedad en lo que yo conozco, en lo que yo puedo devolverte, que son conocimientos. Sería conveniente que hicieras todo esto. Y entonces esa es nuestra obligación, ese es mi desafío personal y creo que el desafío de todas y todos y de todas y todas las generaciones que vengan detrás es fundamental. Doctor, muchas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes de todo corazón.